buenas buenas saludarlos acá vamos a hacer un vamos a traslapar un sair y vamos a arreglar un pedacito malo de sair y les vamos a enseñar cómo se arregla eso vamos a enseñarles cómo se pone la verdad vamos a pagar aquí este es el aire que llevamos acá vamos a pagar ya les voy a decir cuánto cuesta y qué es lo que llevamos vamos a llevar esta pieza la pieza que se está pueden traslapar los ah el otro y se me quedaba el fresco y el agua no el agua ahí está cuánto es vamos a ir a ponerlo ahorita mismo a ver cuánto tiempo lo llevamos qué me recibo ahí para que me puedan dar el dinero bueno 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 vamos a reemplazar este no lo vayas a quebrar hombre que no ves que lo voy a poner entero si lo quebrás lo vamos a arreglar pues si te lo imaginate ese es el problema tú crees bueno pues se pagó en la factura acá por ese panel se pagó déjenme ver cuánto se pagó ahí dice que pagué 21 y algo o sea casi como 20 como 22 dólares por lo menos que no se vayan a ensuciar oye que no se vayan a ensuciar ponerlo por el lado que no es cuál es el lado correcto ah vaya entonces vamos a ponerlo acá ahí así vaya vaya después y con esta pieza que está acá vamos a hacer vamos a ir a poner ese 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 esguoso vamos a ir a poner ese pedacito de aire y luego pues que lo pongamos van a ver ustedes como va a quedar eso porque hay muchas personas que tal vez no saben arreglar cuando se les rompe el aire se les hace algún hueco se les raja o algo entonces ya más o menos ustedes van a ver como se puede hacer un pedacito de aire que se puede reparar bueno los vamos a ver cuando lleguemos para ponerlo porque ahorita voy como dicen conduciendo en inglés se dice driver pero aquí vamos ahí trabajé en esa compañía mire don Luis vendías carros ahí no ahí yo soldaba soldaba empezaba a querer al final así que no como ese me conviene comer uno mire como ese ese forón como cuánto vendrá ese camioncito 12 mil dólares no está tan caro no el carro no va a ir el carro americano como te pagan para que esto lo llevemos mire ahí como el tuyo si me pagaron yo te lo voy a gustar pero de gratis no te lo pongo y así decir que son mi amigo y no estamos en vino ¿qué tipo de amigo entonces tengo yo? si amigo más mierda yo estamos ya quitando el pelo pare de canasto más bien se lo voy a quitar posiblemente que hoy o mañana pues ya suelo más alto un mes en un mes ya tengo el pelo bonito para llegar a la casa ¿cuándo te vas? otro mes la primera semana del otro mes un mes que va aquí está lo que vamos a arreglar este pedacito del siren vamos a arreglar aquí en la casa esta que tenemos acá porque se ve malo vamos a ver como lo arreglamos a ver como sale la cuestión pues vamos a reparar este siren y vamos a hacer la parte mala esa que se rompió y ustedes ven esa parte que está acá ya la cortamos y vamos a hacer esa parte que ustedes pueden observar la vamos a arreglar porque la señora dice que no le gusta y hay que arreglarla ok de la casa que está acá la casa que está acá ok ok les vamos a grabar ahorita es un truco de lo como hacer este trabajo y es muy rápido y es muy eficaz aquí don luis él va a prepararlo verdad tiene observen esta es la cara y esta es la parte de atrás hay dos colores ok uno es la cara que se pone y el otro es el el lado que se va a poner verdad don luis va entonces póngalo ahí don luis que va a ponerlo de la madera para que no se vaya a doblar ah vale va está bien ese es el trapo ajá ah necesito el trapo va venga arregla es que me toca con el lado contrario ahí dale que es blandito suavecito ahí ahí lo lleva el blandito pones la mano ahí pues agarro un poquito más para atrás si quieres para acá ahí ahí para que lo corte ahí 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 busca la línea esta miramos ahí dale ahí dale a la orillita despacio chulada lo que es andar con un ingeniero ahí va va a quedar precioso ya van a ver como es que este truquito lo hacemos verdad si ajá tenemos que me le ha hecho otra línea ajá ahí va otra vez don luis a darle otra línea poner la mano ahí va don luis él con su truquito ya con ese truquito que él está haciendo ya van a dar cuenta ustedes cómo va a quedar eso a la maceta ahí va ahí va trozando ya como quien dice nítido eso ahí va miren cómo va trozando ahí y ese truquito que le estamos haciendo a nosotros es un truquito que ya está así es como va a quedar verdad con ese truquito verdad ahí va a ver es cosa esto no es cosa del otro mundo y nada más quitando la pieza esta y ahora lo vamos a medir allá para ver cómo queda porque en veces vaya eso tiene que ir ahí ensamblado miren ahí cabal si no más tiene que ensamblar en el de abajo y luego lo sube para arriba ya ensambladito que eso es lo que va a quedar tiene que ensamblarlo arriba y abajo cuando ya esté ensamblado abajo lo va ensamblando arriba ahí chulada chulada como vista baja miren ahí es chulada se ve definitivamente que va quedando precioso ahí abajo ensamblar porque ese de un ladito abajo no es como comerse los frijoles es ensamblado que va en clam friado va eso tiene que en glampear los daños si ahí si cortarlo a esta medida y los baños así pónganlo ensamblen ensamblen los plan no ensambla porque peguen la otra no ensambla hay que quitarle este pedazo ensamblen ahí a ver cómo va a quedar de chulo ese trabajo ensamblado ahí te lo coloca y ensambla no llega no llega no llega necesito entonces quitarle un poquito más acá porque está topando es aquí esta pestaña quitarle esta es la que pega ahí la que pega es que no deja que ensamble de abajo porque pega la de arriba ahí se da cuenta cuando yo le digo algo es porque la de arriba está muy grande teníamos que ah exactamente vamos a quitarle otro pedacito esto se agarra de una esquina ok observen acá se mete esto acá este ganchito va acá metido en esta parte de acá ok y luego se mete acá verdad ahí luego lo vamos a ir metiendo vea luego lo vamos a ir metiendo ahí ahí y luego ya aquí ya ya está entrando ok va aquí estamos instalando el 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 pedacito ese que les dije que estamos instalando ahorita exactamente ya lo está terminando ahí lo ensamblamos y ahí quedó ahí va quedando no camino no camino ah pues entonces ustedes están viendo ahora solo ya se ensambló de abajo ahora solo lo vamos a ensamblar la parte de arriba y van a ver cómo va el ensamblando se ensambla de un lado y luego se va ensamblando del otro y luego se va ensamblando bien ahí queda miren ahí quedó ahí quedó nomás que como les digo vamos a sumir un poquito de las orillas porque parece que las orillas hay que sumir un poco ahí quedó trabajo hecho como tiene que ser miren así se instala le está poniendo dale un poquito más de abajo para que soque abajo ahí se va metiendo la orilla y ahí va quedando presente el trabajo ahora como queda miren miren como quedó el trabajo como de fábrica como que fuera de fábrica miren sin clavo y nada solo hay que enviárselo como hacerlo ok esto fue todo aquí con don Luis nosotros somos los que hacemos este tipo de trabajo aquí estamos ya con don Luis ya despidiéndolo don Luis despídase del video eso es y aquí está el trabajo que se hizo observen ahí como se ve son 10 15 minutos de trabajo y ahí se ve eso es lo que tiene usted que hacer y ya el tito hace de todo ok no ahí estamos con placer saludarlos y enseñarles este tic para cualquier persona que tiene un aire malo pues se le arregla y de una manera él sabe cómo arreglarlo ya le dio un tic más o menos como se hace el trabajo y aquí está con el tito hace de todo es un placer este día de la tarde pues está lloviendo está cayendo un poquito de agüita poquita pero ahí vamos recuerden siempre hagamos el bien y cuidémoslos y mantengámoslo siempre en la línea que tiene que ser guardemos la paz y el tiempo es el que los cura todo el tiempo que Dios los bendiga y salgamos haciendo siempre las cosas bien usted puede hacer todo lo que se hace